y bueno abro el tema con el con el siguiente con el siguiente punto no que era y lo platicamos en la mañana los hombres también lloran los hombres también lloran pero lloran en silencio y lloramos en silencio y te empiezan a volver loca porque cuando un hombre tiene un problema se siente mal anda bajoneado lo que sea se aísla no te cuenta porque como que siente que si viene y te cuenta vas a empezar a decirle no sé te lo dije no sé o sea pero entonces en la mente de las mujeres empiezas como que andará con otra porque anda tan callado o sea no me cuenta nada a veces hasta se les van las ganas de todo no disfrutan o sea están ausentes y tú no sabes ni qué onda pero la mente de las mujeres que está siempre a mil estás pensando qué pasó que le hice que le hice mal